dj luyan diciendo presente en lo que es la fundación ronald mcdonald todos los fondos que se están recaudando hoy luyan te gusta cooperar con estas causas claro que sí desde que me dijeron yo dije vamos para allá aunque yo vaya a ser ridículo pero aquí estamos espérate un momento como es que es ridículo o sea que no juega baloncesto cero 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 nada ni un poquito ni un poquito pero estamos aquí vinimos aquí a cumplir y para la fundación ali diciendo presente en el reggaeton all stars game por una buena causa tenía que estar aquí tenía que estar aquí ya va anteriormente había estado en los juegos verdad molesto con fravi porque no me deja jugar mano fravi porque tú no me deja jugar en estos juegos dicen que hace trampa ali mano pues porque soy más alto porque soy baloncesto profesional no mentira pero pero él siempre me llama y siempre al apoyo ya yo estaba en juegos anteriores dirigido estoy 2 y 0 para que lo sepan he ganado dos juegos no he perdido ninguno me cambiaron los equipos hoy pero no importa tenemos la estrategia para ganar este juego para la fundación ronald mcdano ostin siempre saca tiempo para todas las cosas sabemos que tú también tienes tu fundación siempre te gusta sacar de tu tiempo para cooperar con todas estas causas es que a mí todo lo que tenga que ver con niños me gusta entiende y si yo puedo aportar para una muy buena causa pero siempre pueden contar conmigo para lo que sea siempre y cuando yo tenga el tiempo disponible farruco siempre diciendo presente con todas estas causas sabemos que eres padre como quien dice estás parido farru estás parido todo esto te toca te gusta hacer parte de todas estas causas no si de verdad que si uno es padre y lo que uno puede ayudar y aportar este pues uno siempre está ahí gracias a Dios Dios me ha bendecido de una manera y pues esta es mi manera de devolvérsela no y poder poner mi granito de arena donde pueda como te sientes cooperando con esta causa de aquí muy bien me siento muy bien no me lo podía perder tuve que venir verdad darme la vueltita tengo una presentación después de aquí por eso no vine a jugar tengo una presentación después de aquí en aguada pero vine vine a ver verdad darle cariño a los fans que siempre están pendientes a mi carrera que siempre están apoyando y claro se pone una buena causa al que él siempre va a decir presente K Gracias por ver el video.